¿Cómo? Hablar de las élites, algo que nadie vio, porque no es como un billete de banco que circula entre la gente. Es una palabra, en realidad una sigla, que ha inundado los medios de comunicación, las declaraciones de los políticos, muchas conversaciones cotidianas, pero algo medio fantasmal. ¿No? Fantasmal también en el sentido del temor que puede infundir, porque el presidente electo planteó que era necesario desarmar la bomba de las LELIC, sin lo cual estaríamos al borde de una hiperinflación, de un colapso económico. Así que, bueno, veamos de qué se trata. LELIC significa letra de liquidez del Banco Central. O sea, se trata de un activo financiero, un bono de corto plazo, 28 días, que emite el Banco Central y que compran los bancos, los bancos comerciales, públicos o privados. O sea, es una deuda del Banco Central y un activo del sistema bancario. ¿Y para qué sirve? Bueno, originalmente, las letras del Banco Central, que hace 20 años se llamaban LEVAC, pero deben ser más o menos lo mismo, estas letras se usaban para controlar la cantidad de moneda que circula en la economía. Es decir, si el Banco Central estima que hay demasiados pesos en la economía, coloca sus letras en el mercado, es decir, se las vende al sector privado, ese sector privado las tiene que pagar, ¿con qué las paga? Con pesos. Y entonces, de esa manera, el Banco Central chupa esos pesos, chupa la liquidez que estima que es demasiado grande en la economía. Es una forma de retirar pesos de la circulación. Y al revés, si el Banco Central quiere aumentar la cantidad de moneda que circula en la economía, lo que tenía que hacer era simplemente no renovar todas las colocaciones de letras a su vencimiento. Cuando vencían las LEVAC, estos antecedentes de las LERIC, pagaba, pagaba con pesos y no las volvía a retirar con nuevas letras. Y eso, entonces, era el mecanismo que, a la salida de la convertibilidad, utilizó el Banco Central para regular la cantidad de moneda. Las letras, LEVAC primero, LEVAC después, tienen como objetivo el control de la cantidad de moneda por el Banco Central. Y durante 15 años se usó este instrumento sin que nadie viera ningún problema, sin que nadie hablara de una bomba de LEVAC o de una bomba de LEVAC. Esto cambia durante el gobierno de Macri. Durante los dos primeros años de gobierno, Argentina colocó una cantidad bestial de deuda pública en los mercados internacionales. A ver, entre abril de 2016 y enero de 2018, el gobierno nacional se endeudó en los mercados internacionales de capital en 50.000 millones de dólares. Argentina era el mercado emergente que más deuda colocaba en todo el mundo. Y, ¿qué es lo que pasaba? El gobierno recibía los dólares de la deuda y los cambiaba en el Banco Central por pesos, porque quería usar esos recursos tomados a préstamo para cubrir el déficit fiscal, que era un déficit fiscal grande, más grande que el del segundo gobierno de Cristina. Entonces, si el Tesoro tomaba dólares, los cambiaba en el Banco Central, recibía pesos, la cantidad de pesos en la economía crecía. Teníamos más liquidez. Y eso iba en contra de la política del Banco Central, que con Federico Sturzenegger como presidente de la entidad, seguía una política de metas de inflación. Y decía, bueno, yo voy a manejar la cantidad de moneda, si hay demasiada emisión la voy a absorber. ¿Y de qué manera? Colocando letras del Banco Central en el mercado. Entonces, ahí tuvimos una emisión creciente de deuda. En realidad, por dos carriles. Por un lado, el Tesoro se endeudaba con el exterior, deuda externa, y por el otro lado, el Banco Central se endeudaba colocando letras del Banco Central dentro de la economía. O sea, chupaba los pisos que creaba el endeudamiento externo. Y esto generó una deuda creciente del Banco Central. Con una tasa de interés elevada. Porque, de nuevo, con las metas de inflación de Sturzenegger, se necesitaba tener una tasa de interés elevada. Y la tasa de interés elevada era con, entonces, pagos cada vez crecientes de intereses sobre la masa del EVAX, de estas letras del Banco Central. Entonces, teníamos otra fuente de creación de pesos, que era el pago de intereses de la deuda del Banco Central. Pagaba con los pesos que emitía el propio banco. Y entonces, eso había que chupar también esa liquidez que le parecía excesiva al presidente del Banco Central. ¿De qué manera? Colocando más letras del Banco Central. Entonces, era como una bola de nieve. Una deuda que se alimenta a sí misma. Y que, en abril de 2018, representaba 10 puntos del producto. 10% del producto. Y eso ya era una amenaza a la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué una amenaza? Porque existía el riesgo de que los inversores, que eran los que tenían estas letras, estas LEVACs, de repente dijeran, ¿saben qué? No voy a renovar esta colocación. Voy a retener los pesos que me pague el Banco Central al vencimiento de la LEVAC, de la letra. Y con eso voy a comprar dólares. Y yo los voy a sacar del sistema bancario y directamente fugarlo fuera del país. Y eso es lo que ocurre a partir de marzo-abril de 2018. Muchos fondos de inversión extranjeros, también muchos inversionistas locales, que estaban haciendo grandes beneficios con las tasas de interés elevadas de las LEVAC, estimaba que, bueno, era el momento de pasarse al dólar. Parar con la bicicleta financiera. Y de ese modo, lo que pasó es encadenar una crisis. ¿Por qué? No habían suficientes dólares para tal retiro de golpe de divisas. Primero tan deudadas, después viene la fuga. Bueno, en el momento de la fuga, se generó un pánico en el gobierno y ahí se arrojaron los brazos del Fondo Monetario Internacional con la esperanza de recuperar la confianza de los mercados. Lo único que consiguieron fue acrecentar la deuda externa y alimentar la fuga de capitales, porque las divisas que aportó el Fondo Monetario Internacional se usaron para que se fugaran, bajo la responsabilidad directa de un tal Luis Caputo, Toto Caputo, el Messi de las finanzas, que ahora vuelve a las andanzas. El gobierno, ya bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, se dedica a desinflar el stock de las LEVACs y las trata de reemplazar. Entonces, estas letras del Banco Central las reemplazan por títulos del Tesoro y también por LELICS, y acá aparecen las famosas LELICS, las letras de liquidez del Banco Central, que son básicamente lo mismo que las LEVACs, pero con una diferencia importante. Solamente pueden ser adquiridas por los bancos, o sea, no ya por un fondo de inversión externo, por un especulador o un ahorrista argentino, no por los bancos, no, solamente ahora por los bancos. O sea, es algo mucho menos volátil, porque es una masa también, se volvió una masa importante, aunque no tanto como las LEVACs, pero la masa de las LELICS, y ya no estaban en manos de cualquiera, estaban solamente en manos de los bancos, y el Banco Central puede incidir en las decisiones de los bancos. Mira, te prohíbo hacer tal cosa, te obligo a hacer tal otra. Entonces, ahí se fue reduciendo un poco esta vulnerabilidad que tenía el Banco Central de tener una deuda flotante de corto plazo que se podía de repente convertir en pesos e irse al dólar. Vemos entonces, con este breve raconto histórico, de dónde surgen las hoy famosas LELICS, estas letras de liquidez del Banco Central, y vemos también cómo sus antecesoras, las LEVACs, fueron un factor que desencadenó la crisis cambiaria de 2018 y la llegada del FMI a la Argentina. Ahora vemos también otra cosa. Esta política del Banco Central de Macri significó una distorsión en el modo de funcionamiento del sistema bancario. ¿Por qué? Pensemos en un banco. Ese banco recibe el dinero de las familias, de los agentes económicos que depositan allí su dinero. Y los bancos, en vez de financiar a la economía con ese dinero, en vez de darle créditos de inversión a las empresas, créditos para el capital de trabajo, en vez de darle créditos personales a las familias, o créditos hipotecarios para que compren su casa, o la construyan, prefieren comprarle bonos al Banco Central. Porque prestar a la economía, prestar a la inversión, prestar a las familias, tiene más riesgo que comprarle un bono al Banco Central, que sabes que te lo va a devolver seguro, puesto que te va a devolver los pesos que el mismo Banco Central puede crear. Y además te paga tasas de interés elevada, ¿no?, al Banco. Los plazos son breves y el riesgo de insolvencia es nulo. El único problema de este buen negocio para el Banco es que no es un buen negocio para la economía, porque no le sirve para el desarrollo. Veremos mañana, mejor dicho, pasado mañana, cómo se replantea este problema de las letras del Banco Central en la situación actual. Continuará.